Partieron, Talca París en la delantera En la segunda ubicación, Pupripe, la que a corta distancia pasa al primer lugar Segunda por fuera queda Camalaya, tercero Malay, cuarta señora diputada, quinta Remendona, sexto Cossack En la curva de los 900, Pupripe en la delantera, medio cuerpo de ventaja sobre Camalaya Tercera señora diputada, cuarto Malay a un cuerpo Quinta Remendona, comienzan a girar la curva, sexta La Chinita, séptimo Cossack, octavo Camman Style Noveno Talca París, décimo Bad Congress, undécimo Juanito Sen, penúltima Princesita Ángela Última Estrepticera, Pupripe sigue en la delantera, segunda señora diputada, pescueso, tercero Malay Cuarta Camalaya por fuera, quinta Remendona, sexto Cossack, pasaron los 400 Séptima La Chinita, octavo Bad Congress, noveno Talca París Señora diputada siga cortando distancia, van a enfrentar los últimos 200 Malay lo hace por el lado interior, tres casi iguales, Malay a primer lugar Segunda señora diputada, en el tercer lugar Pupripe, cuarta La Chinita Quinta Remendona, sexto Cossack, séptimo Bad Congress, octavo Camman Style Mantiene un cuerpo de ventaja, Malay aumenta a cuerpo, un cuarto, cuerpo y medio Gana Malay, segunda La Chinita, tercera señora diputada El cuarto lo define por los palos Remendona Y por fuera Gamman Style, después vienen Cossack, Bad Congress, Pupripe, Princesita Ángela, Talca París, Juanito Sen En los últimos lugares con Camalaya y Estrepticera Pupripe sigue en la delantera, segunda señora diputada Pescuezo, tercero Malay, cuarta Camalaya por fuera Quinta Remendona, sexto Cossack, pasaron los 400 Séptima La Chinita, octavo Bad Congress, noveno Talca París Señora diputada siga cortando distancia, van a enfrentar los últimos 200 Malay lo hace por el lado interior, tres casi iguales Malay a primer lugar, segunda señora diputada En el tercer lugar Pupripe, cuarta La Chinita, quinta Remendona, sexto Cossack Séptimo Bad Congress, octavo Gamman Style Mantiene un cuerpo de ventaja Malay aumenta a cuerpo, un cuarto, cuerpo y medio y gana Malay Segunda La Chinita, tercera señora diputada El cuarto lo define por los palos Remendona Y por fuera Gamman Style Después vienen Cossack, Bad Congress, Pupripe